Hola, bienvenido a mi canal, soy Chuchu y como veis estamos otro día más aquí en UBERCOKE 2, en el capítulo 3 y hoy vamos a darle a cocina de conjuros, vamos a darle candela, a ver que nos depara, vamos, 3 de 3. Quiero escuchar un oído cocina, si no, no, espera. Es verdad. Cada uno una tarea, eh. Yo parece que pelo. Pan, pan, tomate queso, pan, tomate queso. Queso, toma queso. Queso, esto que es un chorizo. Pan. Tomate. ¿Esto qué es? Pan, queso. Eh, what, ¿qué pasa? Se mueven las cosas. Ay, la puta, esto es Harry Potter. Toma, escucha, corta esto. A ver, ¿qué piamos? ¿Qué hacemos? Corta queso. Vuela, vuela, pero no... Aquí, aquí, el plato, el plato. Ahí. ¿Pero cómo lo mezclo? O sea, lo habéis puesto en un mismo plato, ¿no? Pero aquí está el horno, aquí está el horno, bola. A ver, pan, al horno. Ah, te lo tiene que dar ella, ¿no? Claro, claro, claro. ¿El pan? ¿Dónde saco el pan? Este pan, dejar de cortar. El de arriba. ¿Pan? Hostia. Sí, es pan de... Hostia, estoy solo aquí ahora. Vale, y es el horno. Dios. Y el horno, es el horno. Aquí, aquí, lo tengo yo, dámelo, dámelo, dámelo. Ponlo aquí, al horno. ¡La salchita! ¡Vuela, vuela, 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 salchita! No puedo, no puedo sacarlo. ¿No puedes? Sí, sacarlo. No puedo. Joder, pues lo dámelo toda vez. Vale. Venga, más salchicha. Vale, aquí hay pan y salchicha. Y falta el tomate. ¡No puedo! Y el queso. Hemos hecho uno mal, ¿eh? Creo. Hay que tirarlo. Vale, tengo un plato casi, ¿eh? Tira ese, tira ese. Ahí, Dios mío. Vale, ahí hay un plato. Vale, dámelo. Lo pongo aquí a cocinar. Venga, yo me voy a liar a cocinar, ¿vale? Venga, tomate. Yo me voy a cocinar aquí en el horno. Venga, tomate. Salchicha. Vale, necesito... Queso. Vale, aquí tienes un plato hecho, ¿eh? Lo que tendrás que poner en un plato, supongo, ¿eh? Y el pan. El pan, el pan, el pan. No tengo plato. Es que... tenemos muchos platos. No pongáis los ingredientes dentro del plato. No, 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 no. No me quites ese plato. Hoy lo cocina. A ver, necesitamos... Eh... Pita, tomate y queso. Pita, tomate y queso. Pita, tomate y queso. Toma, chus. Pita, tomate. Aquí lo tienes, al horno. Aquí, queso. Pita, tomate y queso, venga. Tomar un plato por ahí. Pita, tomate y queso. Esto está bien hecho. Aquí. Necesitamos platos, platos sucios. Es que no tienes que... Bueno, no tienes que poner las ingredientes en los platos. Si no, la cagas. Tienes que... Vale. Vale, siguiente plato, chicos. Me he fregado. Eso está hecho. Hola, nos hemos quedado encerrados aquí los tres. Ah, vale, aquí hay un horno, aquí hay un horno, chavales. Pero no tenemos fregadero, no tenemos fregadero. Necesitamos un plato, tío. Necesitamos un plato. Necesitamos un puto plato, no... ¿Este está hecho? ¿Este se vende? Vale, listo. Bueno, creo que nadie había pedido eso, pero bueno. Ahora, 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 ahora. A fregar, a fregar. Mierda. Dámelo a mí, dámelo a mí, dámelo a mí. O bueno, sí, puedes entrar. Dame un platillo. Más platos por aquí. Frega de cebola. Adiós. Ah, no puedo vender. Ah, no podemos vender. Por eso hay que quedarse cada uno en un sitio, para hacer una tarea. Venga, hacer tomate queso. Tenemos un plato, tenemos un plato. Tomate queso. Tomate, hay un tomate. Ah, no, pero hay tomate roto ahí arriba, ¿eh? Joder, pero eso es de acusar. Tira a la basura o tira por ahí a tomar por el culo. Buah, chaval, qué locurón, ¿no? Ahora, 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 ahora. A posiciones, a posiciones. Ahí está, ese vende luego, ese es. Venga. Venga, tomate. Venga, 18, 18, 18. Tomate, queso y pita. Hace ese plato. Voy. ¿Tan solo eso? Sí. No. No. No hay ningún plato así. ¿No? Falta queso. No, me jodas. No, pones este, pones este. Te faltaba que eso. Pones este, este, este. No, no queda tiempo. No estaba hecho. No, no queda tiempo. Hay que fijarse, hay que fijarse. Vamos a hacer propinas. Oye, bueno, no está mal. Bueno, va, vamos a darle otra vez. Hoy hizo cocina. ¿What? Este... The fuck. Hay uno cerrado. Ah, no, pero este se moverá igual, ¿no? Es impresionante este. Vale, a ver, bola, tú cortarlo. Por lo que parece, tú cortar. Yo, yo, ¿qué hago? ¿Yo qué hago? Hola. ¿Nosotros cocinamos? Vale. Tomate. Pan, cariño. Vale, tú y yo, cariño. Pan, tomate y queso. Te encargas tú. Y pan, tomate y queso. Dos. Hay que hacer dos. Pan, tomate y queso. Pan. Toma, toma, pan. Pan. Pero podemos portárselo también nosotros, ¿no? No. Ah, sí, sí, coño. Claro. Vale, ahí está el horno, tú. Dámelo. Voy, voy. Vale. Otro de pan, tomate y queso. No, todos, todos pan, tomate y queso, chicos. Todos pan, tomate y queso. Que se va, que se va eso, coño. No, no, no. Vale, ahora cocinas tú, bola. ¿Cómo te doy el plato, bola? Venga, tomate. Coge el que está en el horno. Ahí tienes. Cuidado que se quema, bola. Véndelo, véndelo, véndelo. Véndelo en un plato, en un plato, en un plato. En un plato, en un plato. Ya lo vendré. Ahí, ahí arriba, derecha. Ahí, vale. Vale, estos tres los tienes que meter. Este tiene tomate y queso, ya. Aquí te falta pan, ¿no? ¿No le falta pan a ese? Sí. No. Aquí el pan, mira. Es pan, tomate y queso. Pan, tomate y queso. El queso es de aquí. Ahí el pan. Pan, tomate y queso. Joder. Madre mía, ¿eh? Vale. A ver, pan, tomate y queso. Esto no puede estar así. Vale. Necesitamos... No, 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 el pan. No, el pan. Toma pan, toma pan. 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 Está cortado ya. Patatas. Vale, queso. Toma queso. Adiós. Qué guantazo te he pegado. Voy a fregar. Voy a fregar. Los platos aparecen arriba, ¿eh? Vale, está el horno. Está el horno. Bola, ¿cómo te pasa un plato? Ahí tienes un plato. Vale, ¿qué más? Es queso. Tomate. Vale. ¿No puedo...? O sabéis que hago vosotros dos ahí, vale. Yo creo que... Bueno, no. No es mejor, pero... Joder. Me he entrado entregado. Vale, le estoy dando pan, queso, de todo. ¡Para, que me paras! No le hago apuestas. Me he parado de cosas. A ver, tenéis queso, pan. ¡Joder! Me estás tirando todo, tío. Vale, ya, ya, ya paro. Vale, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? No puedo tirar nada más. Ah, que no se quedan. Pasa por debajo de la mesa. Vale. Te has quedado tú sola ahí, Silvana. Un plato. Vale, queso. Un plato. Un plato arriba, yo friego. Yo friego. Madre mía. Vale, 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 vale. Necesito que me corte esto. Coño, que no puedo. Ahora. Vale, ¿cómo te doy el plato, amigo? ¿Tú lo dejo aquí? A ver, a ver, a ver. Te lo dejo ahí. Vale. ¿Qué más necesitas? ¿Queso? Vale, que hay un plato ya listo. Cuidado que se cambia esto, ¿eh? De posición, creo. Toma, calenta eso. Mierda. ¿Por qué no va? Venga. Eso sin querer. Vamos, chavales. Vamos, chavales. Queda queso. Vale, voy a pelar el queso. Míralo, que él está ronquiendo. Vamos, queda queso. Vamos. Mierda. Ya no podemos. Qué cabrón el bola. Qué rincoloso. Digándome y quedándome la cara. Cosas a la cara. Qué hijo de puta. Hijo de puta tú. Que no puedes tirarme cosas a la cara. Pero era sin querer. Sin querer. Sin querer. Sin querer. Sin querer. Te vas a cagar. Bueno, va. Vamos al siguiente mapa. Una S, por favor. El siguiente mapa es... Creo que es el último, de hecho. Se llama Galaxia Gourmet. ¿Vale? Vamos allá. Galaxia Gourmet. A saber esto qué coño es. Unas islas con lava. Y parece un monstruo. ¿Qué es esto? Madre mía. Con estas. Con nuestro némesis. Las cintas transportadoras. Vale, yo cocino y friego. Esta es mi... Eso. ¿Vosotros qué? Eh, un huevo. Huevo. Y harina, mira, harina. Cuidado, cuidado, que se cae el huevo. No tengo. Pero yo como recibo las cosas. Por aquí, por aquí. Vuela, por aquí. Coge los dos, por ahí. Yo estoy a la izquierda. El huevo. A ver. No entiendo. ¡Oh, Dios! Pero no tienes basura. A ver, y si te las tiras y sin más. Así, sí. No sé, será para algo mejor, supongo. Ah, mira, tú. Necesito harina. Escúchame, veis que tenéis un botón. ¿Veis que tenéis un botón? Uno azul. ¿No lo veis? Vale, esto así. Y el verde, el verde así, mira. El verde así, ¿ves? Vale, 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 vale. Necesito harina. Toma, huevos. Adiós, canasta. Simple. ¿Quién ha cambiado el botón? Huevos. ¿Los huevos que hay que hacer con ellos? Vale, yo los bato con la harina. Y aquí tengo ya un plato hecho. ¿Qué hago con él? Ah, lo tenéis que pasar a la sartén. Estamos veniándonos. Bola, bola, bola. No, no. Es que estamos haciendo el trabajo de los demás. Claro. ¿Sabéis? No tenemos que... Canasta. Mira, mira el Nessie ahí a la derecha. Esto no lleva. A ver. Coge. A ver. Harina. Y el horno. ¿Y ahora con esto qué hacemos? Eso lo pones en un plato y lo entregas. No, falta... No, el primer plato es eso. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿A qué bajo? Pero necesitas un plato. Ah, un plato, coño. Ah, el plato se ve aquí en la esquina. Ahí. ¿No va, no va? ¿Pero lo has pasado por la sartén? No. ¿Has pasado por la sartén? Sí. Sartén, eso es el horno. Ah, coño. Abajo. Mierda. ¡Joder, bola! ¡Me cago en la! Vale, ahora necesito harina y chocolate. No, no puedo, no puedo. No puedo, eh. Pues... Al horno. Mira. Ya está. ¿Has visto? Sí, pero... ¿Cómo lo solucionamos ahora eso? ¿Cómo lo solucionamos? Coño, ¿no ves arriba? Que tiene que pasar por la batidora y luego por la sartén. ¿Y esto por qué está así ahora? Vale, necesito eso. ¡Eso, Bomi! Dios, esta pantalla es una locura, eh. Toma. Me cago en la leche. Esta pantalla es una locura, loco. Esto es una... A ver, esto por la sart... Por la sartén, hay que pasarlo, ¿no? Que se cae, que se cae esto. Esto hay que... Esto hay que calentarlo aquí. Necesito chocolate. Vale, esto ponerlo en la sartén. Bueno, ya lo pongo yo. Es que... Es que esta partida es una apoteosis. Y esto también se hace. Y esta partida es apoteósica. 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 Vale, venga, va. Vale, eso lo entregas. Lo pones en un plato y lo entregas. Vamos, bola, vamos. Vale, este. Aquí tienes un plato. Vale, yo lo entrego. Toma. No. Mierda. Lo pongo aquí. Ahí, ahí está. ¡Joder! ¡Me cago en la puta! Necesito chocolate. ¡Dámelo! Ahí está, venga, vamos. Chocolate. ¿Dónde está el chocolate? Lo tienes tú, ¿no? Yo, aquí solo sale huevos y ya está. Ahí el huevo. Ahí lo tienes, el volante ha tirado uno. ¡Mierda! Joder. Otra de huevo y... y harina. Lo tiras y lo tiras y lo tiras al suelo. Pero no me lo tires a mí. En la cara. Es que es una locura esta pantalla, tío. Me cago en la puta. Huevo, toma huevo. No, lo vuelvo a tirar allí, la puta. ¡Madre! Esta pantalla es una locura. Esta pantalla es una puta locura. Madre mía, qué locurón. El Echidazo está bastante bien, ¿eh? Madre mía. A ver, vamos a darle otra vez a la misma. Y a ver si cambia y se hace un poco más fácil. Porque, macho... Qué locurón. Ahí está. Vámonos. Si queréis ponerse vosotros en la izquierda, que es bastante sencillo. A ver si no cambia. Mira, ha cambiado. Es solo poner el huevo, la batidora y la harina. Pero mira, mira cómo es ahora. Ya. Joder. Es que yo creo que cada una tiene su dificultad, ¿no? No, cada una tiene bastantes pantallas, ¿me entiendes? Intentamos huevo, harina... Huevo, toma. Harina, toma. Huevo. Chocolate. Cuidado, cuidado, que se va a bajar eso, ¿eh, bola? Dame el chocolate. Déjalo por ahí. Ahí. Bien limpio, bien limpio. Dame, dame harina. Ahí está. Necesitamos... Toma, harina. Zanahoria. Zanahoria. Ah, el bola, el bola tiene zanahoria. Y gofres. Corre, bola, corre, que esto se hunde, que esto se hunde. No sé por qué a los dos ahí a la puerta, tío. Vale, parecemos aquí. Corre, ves pa' allí. Rápido, rápido. A ver, ¿qué necesitamos? Zanahoria. 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 Cuidado, bola. No, 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 no. Vale, zanahoria. Te la pelo. Te la pelo, ahí la tienes peladita. ¿Y cómo metes el chocolate, tío? Aquí cojo chocolate. Toma, toma, toma. El chocolate... Lo tendrás que pelar. Toma. Lo tendrás que pelar a lo mejor, a ver. Sí. Mira, chocolate pelado. Ahí tienes chocolate pelado. Yo si quieres pelo y tú... ¿Y tú... ¿Me entiendes? Sí. Yo pelo y tú cocinas. Y el bola que traiga platos y cocine también. Ahí. Fuck. El huevo, el huevo, ponlo aquí abajo. Ahí lo tienes. Mierda, se ha puesto en él en la esquina. Me cago en la puta. Voy a poner otro huevo. Vale, vale, vale. ¿Y dónde pongo yo esto? ¿Qué pasa? Toma huevo ahí. Dame bola, tío. No sé qué tengo, Gatay. No, me he caído. ¿Y también? ¿Por qué? Si estaba ahí. No sé dónde va esto. En lo del bola, en lo del bola. En el horno del bola. Aquí, aquí. En el horno del bola. En el horno del bola. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Cómo te lo doy? ¿Qué? Ah, sí. Pójalo. ¿No lo vas a volver? ¡No! ¡No! El único plato que teníamos. El único plato que teníamos. Bueno, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Lo doy rápido. Esto... Cofre. Lo tiene él. Vamos, bola, vamos. Sulte atento, sulte atento. Vale, aquí tengo un plato para entregar, ¿eh? Mierda, me has tirado abajo. Tírame, tírame, tírame. ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Cógelo! ¡No me llega! ¡No me llega! Bueno, ya lo entrego yo. Voy a por harina, voy a por harina. Coge. Vale. No te caigas. Ahí va. Vale, harina. Aquí tienes harina. Bien, y de esto. Bien. Tienes por ahí cosas. ¿Qué necesitas más? Tornadoria. Toma, toma. Chocolate. Dame la, dame la. Vale, vale, dale. ¡Sabrón! No te sientes, amigo. Chocolate. ¡No me llega! ¡Toma, chocolate! ¡No! 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 Pero si se pone con el alf. ¿Se pone con el alf? ¿Con el alf? Vale, tengo que poner esto en el horno. El del bola. ¡Ah, con el alf! ¡Con el alf! ¡Dale al alf! ¡Dale al alf! Y tienes un sprint. Si le das al alf tienes un sprint, loco. Pues ya está, gente. Me ha hecho muy bien, ¿eh? Genial. ¡Madre mía! Pues nada, chavales. Nos vemos en el canal de Semerita con el próximo capítulo. ¡Chao, chao! Are you listening? ¡Hasta, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!